¿Cómo fue la dirección de Rodrigo Fernández? Pues Rodrigo es muy amoroso, ¿no? Para él todo es a partir de la armonía, la dulzura. Es una historia que él escribió, son personajes que él creó, entonces los conoce, los ama, los quiere. Pues sí, se trataba de generar un vínculo familiar. Entonces, pues ahí lo más importante era la armonía, el entendimiento, generar un lugar de confianza, de amor, de cariño. De respeto, y eso es a lo que se dedicó y lo logró. ¿Logró hacer una familia dentro de la elección? Totalmente. ¿Qué hacían en los tiempos libres cuando nos estaban firmando? Uy, de todo. Como familia íbamos a excursión, discutíamos, comíamos, jugábamos, mucho. ¿Hay uno de los personajes que tienes? Sí, sí. ¿Qué hacían en los tiempos libres cuando nos estáis a la parte superior?